Mi nombre es Iván Briscoe, soy el director para América Latina de International Crisis Group. Tengo a mi lado a Marta Maya, que es el director para América Latina del Instituto para las Transiciones Integradas y nuestra analista senior para Colombia, Elizabeth Dickinson, el autor principal del informe que vamos a presentar hoy. Bueno, vamos a dar una breve presentación del informe. Voy a pedir a Marta que dé unos comentarios y después abrimos a ustedes, a la audiencia, para preguntas relacionadas al informe. Primero voy a dar una breve explicación de lo que somos en Crisis Group y lo que fue un poco nuestra intención, nuestro interés en seguir el tema del informe. En Crisis Group trabajamos en cinco regiones principalmente del mundo buscando políticas públicas para resolver y mitigar el conflicto y la violencia. Nuestro método principal para hacerlo son investigaciones a profundidad que incluyen diálogos, discusiones con todas las partes de un conflicto. En el caso obviamente de la violencia que vimos en América Latina, este incluye discusión con gobiernos, funcionarios, miembros de las fuerzas de seguridad, pero también grupos armados y criminales para entender mejor sus motivaciones. El informe que presentamos hoy se basa en exactamente este objetivo y esta metodología en el caso de Colombia. Beth ha cumplido con la misión fundamental de Crisis Group, haciendo entrevistas en comunidades afectadas por el conflicto, con muchos oficiales militares, incluyendo comandantes de brigada y oficiales y comandantes de las fuerzas armadas aquí basadas en Bogotá. Y obviamente con muchos expertos en el tema de la seguridad y el conflicto en Colombia. Con el objetivo para entender mejor por qué ha empeorado la violencia en Colombia, en ciertas zonas, sobre todo rurales, en los últimos años. Con el objetivo para entender mejor por qué ha empeorado la violencia en Colombia, en los últimos años. Para entender mejor por qué ha empeorado la violencia en Colombia, en los últimos años. Para entender un poco cómo llegamos a buscar y responder a estos temas, le doy un poco de contexto sobre las fuerzas militares en Colombia, que muchos de ustedes ya entenderán perfectamente. Obviamente, existen muchas diferentes configuraciones de autoridad e influencia militar en América Latina, donde hay fuerzas militares que han asumido papeles protagónicos en la política o en actividades económicas y en todos los aspectos de la seguridad. Tenemos los casos que contrastan hoy en día entre Brasil, donde hay obviamente muchos autos militares en el gobierno, en Venezuela, donde la presencia militar en la actividad económica es fundamental, en México, donde vemos a los militares ocupando muchos cuotos de poder e influencia en todos los aspectos del tema de seguridad. Colombia ha sido un caso relativamente especial. Con la excepción de un periodo en los años 50, las Fuerzas Armadas han tenido un perfil político relativamente modesto, han estado subordinados a la constitución y el liderazgo civil, pero a la vez han tenido un papel absolutamente prominente y protagónico en la seguridad en el sentido más amplio de la palabra. O sea, la respuesta a la insurgencia armada, a las amenazas de grupos armados y criminales, a los desastres naturales y a otras emergencias humanitarias en el país. En los lugares más alejados y remotos de Colombia, los militares son, a veces, como nos ha comentado muchas veces los comandantes y otros oficiales con quienes hemos hablado, la única cara del Estado y son muchas veces la única respuesta del Estado a varias emergencias. Y además, no hace falta decir que su papel como fuerza contra insurgente ha sido esencial a su identidad. en los últimos años. A la vez, como he dicho antes, no está funcionando bien la respuesta militar en los temas fundamentales de seguridad. Y las encuestas muestran que la confianza del público en la fuerza militar ha mermado notablemente también en los últimos años. Parte de este fenómeno tiene que ver, por supuesto, con la gran preocupación pública alrededor de los abusos de poder y violación de derechos humanos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas durante los años de conflicto interno, que son conocidos, por supuesto, por ustedes. Pero los problemas también están en el fondo, en la capacidad de responder a la misión misma de las fuerzas militares, que es la seguridad y cumplir con su misión de garantizar la seguridad. Hay tres elementos que quiere identificar en este sentido, que BEP obviamente va ya profundizado mucho en el informe. Primero, después del acuerdo de paz de 2016, la dificultad de ocupar los territorios abandonados por las FARC y ocupados a lo largo del 2017 en los años, de 2017 en los años después por otros grupos armados. O sea, el plan Victoria de las Fuerzas Armadas para ocupación de territorio exquerillero no funcionó. Segundo, en el gobierno anterior de Iván Duque, los esfuerzos de responder al alza de producción de la coca y las amenazas armadas por medio de los despliegues militares y un énfasis en la respuesta dura militar, tampoco funcionaron y tampoco lograron una merma en la violencia, la inseguridad en los zonas rurales. Y tercer elemento, vinculado con estos dos, es la emergencia, es la más bien, es la evidente paradoja, una paradoja dolorosa en la intervención militar, en la capacidad de conseguir resultados en términos de seguridad. La seguridad depende de la confianza y cooperación de las comunidades, la confianza entre las comunidades y las fuerzas militares, pero las acciones militares de los últimos años parecen haber socavado este nivel de confianza en lugar de fortalecerlo. En el momento en que el gobierno actual del presidente Petro busca la paz total, es evidente que los militares tendrán que ser aliados clave y eso es un punto que destacamos en este informe. Son esenciales para controlar los grupos armados que rechazan el bien negociado, son esenciales para ayudar a los grupos armados y sus miembros que quieren comprometerse a la desmovilización para que eviten represalias y ataques de otros grupos o disidentes de esos mismos grupos. Y son esenciales para poner la protección de las comunidades en el centro de una nueva estrategia de seguridad. Y en ese espíritu y con estas preguntas y dudas y en el centro de la atención que presentamos el informe hoy. Y con eso paso la palabra a Beth, que nos va a dar una explicación más detallada del contenido del informe. Gracias. Muchas gracias, Iván. Y primero que todo quiero agradecer la presencia de todos ustedes para estar con nosotros hoy y mañana para madrugar y enfrentar el trancón para llegar a este lugar y escucharnos y discutir. Yo espero que eso pueda ser también una discusión, pero les quiero contar un poco de qué se trata el informe y en dónde estamos en este momento en términos de reforma de seguridad. Bueno, como bien ustedes saben, nuestro trabajo está basado en entrevistas en campo. Entonces, este proyecto surgió por las conversaciones que yo tenía cuando yo fui al campo. Hablar por un lado con comunidades y por otro lado con la misma fuerza pública. Y yo encontré allá algo que soñaba un periodóxico, pero no lo era. Por un lado, yo escuché comunidades que angelan seguridad, que angelan tener una presencia estatal, una protección de los actores armados que se imponen en la vida de ellos. Pero por otro lado, ellos realmente niegan la presencia actual de la fuerza pública por la forma en que actúan, por la sensación de que ellos están para proteger el oleoducto o para proteger los tierratenientes o los intereses de los demás y atacar a los grupos armados, operaciones en las cuales a veces le traen efectos dañosos, colaterales. Eso por un lado, por escuchar las comunidades que buscan tener una seguridad, pero no en la forma actual. Por otro lado, hablar con comandantes de brigada que se encuentran en una posición imposible, imposible, porque las demandas de los políticos son capturar, erradicar. Y aunque muchos querían, digamos, proteger la comunidad y pensar en el medio y largo plazo de cómo estabilizar la zona, no les alcanzan ni las personas, ni las horas de vuelo, ni los recursos. Entonces, ellos, que en muchos casos son la única manifestación del Estado que se encuentran en zonas como Chocó, en Cauca, por la frontera, son la única manifestación que conocen las comunidades del Estado, pero los mismos comandantes de brigadas no tienen cómo, no tienen cómo proteger las comunidades y los órdenes políticos eran otros. Con este planteamiento, intentamos buscar algunas recomendaciones en el marco del contexto, la coyuntura política en donde estamos, de cómo puede ser una reforma militar que realmente busca, primer que todo, proteger la población civil. Y lo que encuentran dentro del informe y lo que quiero destacar en estos pocos minutos, son las recomendaciones concretas que hemos buscado por conversaciones con la fuerza pública, con las comunidades, con autoridades locales, para encontrar los pasos a seguir. No es un cambio fácil, no es de un día al otro, pero lo que buscamos con este informe son los primeros pasos, digamos, al inicio de la conversación, de cómo se puede cambiar esta dinámica. Bueno, para explicar, digamos, cómo llegamos a las recomendaciones, quiero ir un paso atrás. Para destacar dos cambios en la reconfiguración del conflicto, que son claves para entender por qué la estrategia actual militar no está funcionando como funcionaba en otros momentos del conflicto. Como todos sabemos, el conflicto es más fragmentado, atomizado, más local, más actores que tienen menos jerarquía y más local, con líderes que no necesariamente cabecillas, digamos, que no son necesariamente formadas en términos políticos, sino están buscando rentas ilegales y control del territorio. Dos cambios claves que complican la vida en enfrentar ese tipo de conflicto. Primero, es que ninguno de los grupos armados que se encuentran hoy en Colombia, inclusive el ELN, busca ni les interesa tomar poder en Bogotá. No quieren ser el gobierno, no quieren llegar a Bogotá para tomar control del gobierno, sino lo que buscan es controlar las rentas ilícitas y los territorios locales para sacar sus rentas. Y la forma más fácil para llegar a este control territorial es controlar la población. Este control territorial por media de la población local. Es para decir, una coaptación económica, una coaptación violenta, una presión constante, lo que las comunidades explican en una instrumentalización, un secuestro masivo de sus vidas diarias. Eso por un lado. El otro cambio que es clave para entender por qué el ejército tiene tantas dificultades ahora en enfrentar a esos grupos, es que los grupos de hoy en día no les interesa confrontar al ejército. De hecho, en muchos casos es en contra de sus intereses tener choques con la fuerza pública, porque la fuerza pública no es un rival en tomar control territorial. Si enfrentan a los demás grupos, si está la disidencia y está llegando el ELN, pues ellos se enfrentan entre los dos. Pero si llega el ejército, los dos dispersan, porque no les interesa confrontar al Estado, sino controlar el territorio. En lo cual el Estado y la forma de la fuerza pública no es rival. Esos cambios son realmente claves para entender la dinámica que se encuentra hoy, porque las comunidades describen, como dije, la situación como un secuestro masivo y a veces la fuerza pública, dada esta dinámica, tiene la tendencia de estigmatizar a la comunidad, como todos son colaboradores de los grupos armados, porque sí viven debajo del control de facto de esos grupos ilegales, por una coaptación, otra vez, económico, financiera, política, económica y violenta sobre todo. Bueno, en el gobierno antiguo que acabo de salir, ¿qué es lo que fue la estrategia de seguridad? Bueno, sobre papel, entre los objetivos principales eran proteger los civiles, pero los incentivos que diariamente controlaban las operaciones que dirijaban, digamos, las comandantes de brigada en campo eran otros. Los incentivos eran que el presidente me llama, me pide cuántas capturas han logrado esta semana. General, cuántas hectáreas de coca han erradicado. Y yo recuerdo una vez hablando con un general en la zona del Pacífico y me dijo, pues, Elizabeth, tienes que entender que yo no puedo encontrar las hectáreas, no los hay. El presidente me está pidiendo que yo siga erradicando, pero no los hay, los hectáreas que buscan. Entonces, digamos, en términos de recursos, pie de fuerza, horas de vuelo, todos, digamos, los incentivos eran los políticos para lograr capturas de alto nivel, por un lado, y para llegar a erradicar lo más hectáreas posible. Eso les deja a los comandantes de brigada en campo muy pocos elementos para hacer cualquier otra cosa, cualquier otra cosa. Aunque en muchos casos los mismos comandantes me comentarían, yo sé que las capturas están haciendo daño en la comunidad, yo no sé si las operaciones que estoy haciendo están para lo bueno o por lo malo, porque cuando yo entro a hacer una captura, ¿qué sigue? Muertos, siempre muertos, porque hay purgas. Yo entro, yo hago la captura y inmediato hay purgas de tres lados. Hay purgas dentro del mismo grupo para tomar control del grupo, hay purgas dentro de la comunidad para demostrar que yo soy el nuevo jefe, yo soy violenta y no se pone a arriesgarse conmigo. Y tercero, purgas en control de la fuerza pública, reivindicaciones, digamos, ataques isémétricos de tipo, ataques a la estación de policía, jastocamientos. Es para decir que cada vez que hay una captura, hay una ola de violencia que abre. Y los mismos comandantes nos comentaban, y tenemos que destacar la buena valentud de ellos para hablar con nosotros, francamente, porque ellos mismos están frustrados con los herramientas que tengan para enfrentar la situación. Hay un muy buen ejemplo de los efectos de una captura de alto nivel, que es lo de Otoniel. Lo de Otoniel, bueno, fue, digamos, la captura más importante según los líderes políticos de hace muchos años, pero cuando fuimos al campo unos meses después, en algunos dones donde el plan del Golfo está dominante, hablamos con los comandantes de brigada, ¿y cómo ha cambiado la situación, mi general? Nada ha cambiado. Tenemos que entender que eso es un organismo, eso es un ecosistema de conflicto que no va a cambiar por la salida de una persona dentro del grupo. Y aún vimos, por ejemplo, alrededor de Montería, después de la captura de Otoniel, una ola de violencia ante diferentes frentes del mismo clan del Golfo para demarcar su territorio entre ellos. Como ya no hay comandante, tenemos que demarcar, pues yo estoy acá para el microtráfico y ustedes para allá. Y este tipo de violencia surgió después de la captura, que supuestamente era un gran golpe para el grupo Clan del Golfo. Bueno, ¿qué hacer con esta situación? Tenemos ahora un gobierno que está buscando la reforma, la reforma militar, que está buscando un paz total. Y lo que queremos destacar en este informe son los pasos específicamente para la fuerza pública y su estrategia en campo. Hay muchas otras preguntas sobre la policía, sobre la paz total. Esos son por otro día, otra conversación, pero digamos en términos de la fuerza pública tenemos algunas sugerencias de dónde arrancar. Primer que todo, yo creo que hay que cambiar la forma en que estamos midiendo el éxito. En el gobierno antiguo fue por medición de capturas y hectáreas. El presidente llamó a los generales, yo estuve en muchas entrevistas en donde líderes políticos, el ministro de Defensa o el presidente mismo llamó a los generales a preguntarles cómo les va con las tasas de capturas y erradicación. Entonces fue una presión política bien fuerte. Tenemos que cambiar esta pintura, esta situación, porque capturas y erradicación no nos dicen nada de la situación actual para las comunidades que viven en la zona. No nos indiquen cómo es vivir, cómo es mandar a su hijo al colegio, si tienen que salir a la calle a las cinco de la noche por miedo, si no pueden pasar por el río, por restricciones de movimiento. No nos da ninguna información sobre la situación actual. Entonces los indicadores son los primeros que tienen que cambiar. Y no es que queremos responsabilizar los comandantes mismos, por ejemplo, para masacres o asesinatos de líderes sociales. No es que queremos responsabilizar ellos, sino que tenemos que tener una mirada más holística de la situación, no sólo para el ejército, sino para todo el Estado para mirar el mejoramiento de la situación o su revés. Eso implica también tener indicadores diferenciados dependiendo de la zona. Bueno, si estoy en Amazonas o Guaviare, tenemos que medir la tasa de desforestación. Si estoy en Arrauca, sí, tenemos que mirar la tasa de ataques en contra del oleoducto. Sí, si estamos en Cauca, tenemos que mirar la tasa de asesinatos de líderes. Esos indicadores deben estar diferenciados dependiendo de la zona. Eso primero. Segundo, y eso viene mucho de la situación de control poblacional por parte de los grupos armados. Tenemos que definir quién es el enemigo, quién es el enemigo acá. Y les voy a contar esta recomendación por medio de un ejemplo. Un líder de un Junto de Acción Comunal en Puto Mayo me cuenta. Llegan los comandos de la frontera, me obligan a tomar un censo de la población. Me obligan a tomar un censo de quién está cultivando. Me obligan a verificar que ninguno de los campesinos tiene más que dos hectáreas de coca, que lo están vendiendo a ellos mismos. Yo soy lo que está encargado de hacer cumplir las reglas de ellos. No porque quiero, porque me dijeron que si yo renuncio a mi cargo, me matan. ¿Eso líder de acción comunal es un miembro del grupo armado o es una víctima de conflicto que necesita protección? Esa persona se encuentra en esta posición por un aislamiento, porque no tiene acceso a ninguna otra opción de seguridad, no tiene presencia del Estado, no tiene cómo protegerse, sino debajo de la autoridad del grupo armado. Esa persona necesita protección, pero en el, digamos, la definición actual de combatientes por parte de la fuerza pública no es claro. El pobre soldado llega a la zona a definir quién hace parte del grupo armado. Bueno, yo veo que el Junto de Acción Comunal está trabajando con ellos, pues ¿qué hago? ¿Es parte del grupo o no? Entonces, por los mismos soldados y para proteger la población y sacarlos de este estigma perpetuo, tenemos que definir quién hace parte del conflicto. La Cruz Roja tiene muchas herramientas muy claras para hacer esta diferenciación y yo creo que es importante ponerles sobre papel dentro del reglamento del ejército. Tercero, hay algunos tipos de operaciones dañanosas que hemos identificado en el informe, eso es algo medianamente fácil que se puede dejar de hacer. Por ejemplo, algo que pasa que aunque está prohibido en la reglamentación hoy en día pasa mucho, bueno, el comandante manda tres pobres soldados por la mitad de la nada en Chocó sin abastecimiento por muchos días, entonces los soldados con hambre llegan a la casa del campesino, les pide el favor de por favor podemos quedar la noche acá, por favor nos regalen un almuerzo, bueno, los pobres campesinos les toca, apenas que salgan están señalados como informantes colaboradores con el ejército y en muchos casos y en muchos casos ellos sufren las represalias del grupo armado por haber hecho este tipo de ayuda a los soldados, esto es un ejemplo y digamos los finales recomendaciones en el marco de paz total, yo creo que el punto fundamental es alinear la estrategia militar con lo que está pasando en la búsqueda de una paz total porque si estas estrategias no están alineadas podemos imaginar todos los escenarios en donde no hay presión sobre los grupos entonces no llegan a la mesa con voluntad para negociar, no hay un plan por ejemplo para que cuando salgan un grupo armado si hay un acuerdo si salgan un grupo armado para desarmar como es el plan para llenar el vacío como pasó en el acuerdo con las FARC que dejaran las zonas y quedaban vacíos sin quien llenarlos y entraron otros grupos yo creo que tenemos que pensar desde hoy momento cómo vamos a llenar los huecos cómo vamos a lograr una presencia estatal y eso no solo es un trabajo del ejército pero si el ejército tiene un rol principal sobre todo en el corto plazo y bueno para terminar yo creo que mi punto digamos mi tesis que quiero realmente transmitir hoy es que este cambio es posible es dentro de las posibilidades que tenemos a las manos son cosas concretas que se puede lograr y si hay una voluntad dentro del mismo fuerza pública dentro del ejército para buscar mejores geramientos a enfrentar la situación por el mismo lado la comunidad si busca tener una presencia significativa una presencia del estado y de seguridad de protección de civiles entonces tenemos que unir las fuerzas a buscar este lugar en común a ir en camino hacia adelante bueno con eso pasa la palabra a Marta muchísimas gracias bueno buenos días a todos y a todas mil gracias a Iván y Beth por esta invitación tan especial y sobre todo pues por convocarnos a todos a discutir en torno el análisis y las propuestas del informe que creo que el momento pues no puede ser mejor y ojalá este sea el principio de muchos debates y discusiones que se den a partir de el análisis y las sugerencias que ustedes nos hacen en el informe yo quisiera empezar por resaltar algunos aspectos que me parecen muy positivos de la manera como se desarrolla el informe y que pues hacen que esta pues pueda ser una discusión muy sustanciosa y en particular creo que todo ese trabajo de campo el hecho de que muchas de las apreciaciones sugerencias problemáticas vengan de los mismos militares y de las comunidades pues le da sin duda mucha legitimidad a lo que ustedes están planteando la idea además de traer acá con sugerencias muy específicas y muy puntuales como abordar esa relación entre pues la relación cívico-militar pero sobre todo lo rural creo que es algo que no hemos venido discutiendo suficiente entonces pues es un aporte grandísimo y pues como he estado en conversaciones con ustedes anteriores sobre este informe creo que también representó un reto haber empezado a hacer todo este trabajo ¿hace cuántos meses? Hace más de un año cuando estábamos en otra política y pues que el informe salga cuando tenemos tantas como puedo decir acá bombardeo de digamos aspectos de política nueva sobre el sector militar y policial que hacen que mucho de lo que eso se trae pues en este momento no es claro cómo va a funcionar luego creo que que ahí hay un ejercicio excelente pensado además desde la conflictividad actual en donde nos daba muchos puntos pues para tener en cuenta yo destacaría además dos premisas que me parecen muy valiosas que propone este informe la primera es que cambiar un poco los métodos y los objetivos puede ayudar a generar recuperar la confianza entre el sector militar y policial y la sociedad civil puede ayudar a ser más eficaz y a proteger mejor a los civiles de los grupos armados esa es una premisa y la otra que no creo que esté tan vigente en el debate pero la veo clarísima en el informe y creo que es importante que la abordemos es que las fuerzas armadas siguen siendo esenciales para velar por la seguridad en áreas rurales al menos en el corto y en el mediano plazo y creo que en medio de eso hay toda una propuesta sobre cómo medir indicadores sobre cómo acercarse a la población civil sobre cómo desarrollar las operaciones que nos trae hoy a discutir sobre el informe entonces quisiera empezar por como problematizar algunos de esos puntos en torno un poco ya voy a hacer referencia además a lo que plantea o lo que ha planteado hasta el momento este nuevo gobierno sobre la narrativa de cómo sería esa política de seguridad pero creo que hay varios puntos que ustedes plantean y sobre los cuales también sería súper interesante escuchar a quienes están hoy acá presentes en donde no está tan claro si todos estamos entendiendo lo mismo entonces creo que hay un punto muy claro sobre un énfasis una necesidad un objetivo último de protección de la sociedad civil como además un mandato constitucional como un objetivo que cabe casi en cualquier política de seguridad y ustedes lo dicen en el informe siempre ha estado presente sin embargo la protección de la población civil es un mandato en el que cualquier visión de cómo aproximarse a la población civil o cómo desarrollar las operaciones o cómo crear una política de seguridad cabe luego no es suficientemente claro si ese es el énfasis eso qué significa la transformación si yo pongo el énfasis en la protección a la sociedad civil es hacia qué y pues cómo lo hemos entendido distinto en las últimas décadas en los últimos gobiernos y tal vez en qué aspectos nos tendríamos que poner de acuerdo como sociedad para que eso tenga un contenido mínimo con algunos consensos así igual me parece muy valiosa el cuestionamiento sobre la participación de la sociedad civil en las hostilidades y pues cómo se denominan y yo cómo diferencio un combatiente o no combatiente o alguien que hace parte de una organización armada o no y ahí el rol del 6R o sea creo que esta es una discusión que no es para nada nueva en Colombia pero que tiene unos desafíos no solamente en lo práctico y no solamente para la comunidad también para la para la fuerza pública y también en lo jurídico y que no sólo vienen en este contexto en el que estaba digamos tan diversificado el conflicto sino que estaba antes desde incluso desde el momento de las FARC en donde no era claro cómo aplicar los marcos de derechos humanos y dónde aplicar los marcos de derecho internacional humanitario y pues uno era el escenario de las operaciones que tienen toda una planeación pero otro el de combates y ahí pues creo que además este gobierno nos añade y lo hemos visto en las últimas discusiones de las últimas semanas un desafío adicional que es no sólo cómo cómo hago para esa denominación de quién es o no combatiente dentro de las operaciones sino también para aproximarme a la negociación entonces como que se nos creció digamos yo creo el reto en términos de cómo hacer esa diferenciación en la participación de hostilidades o pertenencia a los grupos y finalmente ustedes bueno no el penúltimo ustedes plantean cómo cambiar los incentivos y yo quisiera aprovechar para hacer referencia pensando en eso yo justo ya había leído esa parte del informe cuando vi la rueda de prensa del ministro la semana pasada en donde me llamó mucho la atención los resultados siempre además son operacionales no son estratégicos pues porque así es como se plantea pero eran los resultados de esta primera etapa de gobierno desde el 7 de agosto y los medían como altamente positivos como parte de operaciones conjuntas e interinstitucionales pero tal cual ELN se medía en presentaciones voluntarias capturas muertos en desarrollo de operaciones los residual en sometimiento capturas y muertos plan del golfo sometimiento capturas y muertos lucha contra el narcotráfico laboratorios destruidos incautación hectáreas y semilleros erradicados etcétera etcétera y así igual los resultados de las acciones de la policía sin embargo me pareció interesante pues tratando de buscar uno por donde porque una cosa es plantearlo como unos indicadores que que midan el éxito y acá los estoy parafraseando en función de mejoras en la seguridad en general pero eso digamos ya en la práctica en el proceso cómo construyo cómo evoluciono hacia otros indicadores y hacia qué exactamente voy pues es un poco complejo ahí simplemente me llamó la atención dos cosas de cómo planteó el comando de las fuerzas militares y de la policía estos resultados y es que en una parte hizo énfasis todas las acciones en desarrollo de la acción integral como sumatoria de esfuerzos interinstitucionales de las distintas entidades y casi que pues puso en la misma lista que yo estaba mencionando las jornadas de apoyo al desarrollo jornadas de mercados campesinos jornadas ambientales ruedas de negocios toda esa labor integral que articula esfuerzos que siempre se ha hecho pero que es una vía digamos me parece de indicadores y de otra narrativa y en esa misma otra narrativa y por vía de la acción integral también hablaba sobre todo en el plan Perseo del mecanismo fundamental del diálogo confianza sintonía e integración que se lleva a cabo en la interacción entre las distintas entidades del Estado y pues también vuelve y retera todo esto de la población objeto de los líderes y defensores de derechos humanos entonces creo que hay un espacio por donde ir trabajando sobre esos indicadores pero creo que la observación sobre los indicadores tiene que ir acompañada de como casi que una hoja de ruta porque los indicadores operacionales clásicos pues son estos y esos son indicadores operacionales si queremos pasar más hacia lo estratégico pues los podemos construir pero las operaciones están diseñadas para tener ese tipo de resultados y hay un elemento más en esas preguntas que era un poco ustedes hablaban del tema del enemigo interno pensado en en el planteamiento de quienes pertenecen a cuáles grupos y el uso de la población civil y demás pero creo que más allá de sólo eso la doctrina del enemigo interno que siempre ha existido pues en un país de 50 60 años de conflicto pues tiene que ser reemplazada por algo y ahí me parece interesante pues voy a hacer simplemente una mención muy rápida del escenario en el que estamos en donde a mí personalmente me surgen muchas preguntas un poco una balanza que ahora en el discurso entre seguridad y paz se inclina más hacia paz como si fueran opuestos y no son pero en esas narrativas que hemos escuchado entonces empezamos a escuchar de nuevo mucho la idea de la protección de los civiles de la desmilitarización de la vida civil la seguridad humana por supuesto la protección de la comunidad poniendo a los civiles como el centro de la misión militar se habla mucho que no es nuevo porque siempre lo hemos hablado en nuestro sector seguridad de ampliar la formación en derechos humanos de la suspensión de la erradicación forzosa y pues también bueno de muchas otras cosas pero simplemente menciono esta última de las fuerzas armadas como último recurso después de intentar otras formas de intervención que yo creo que ese es el marco ese es el contexto por lo menos narrativo en el cual debemos pensar en estas posibles transformaciones estas problemáticas que ustedes nos presentan para ver cómo podemos aprovechar esa narrativa para darle contenido a algunos de esos elementos para vincular a actores protagónicos dentro del sector seguridad para que haya una transformación que venga desde el interior y finalmente yo creo que es importante que en ningún momento dejemos de lado la relación estrecha necesaria tan clara que existe en el tema de seguridad y paz siendo paz no solamente la manera como se diseña la sombrilla de la paz total sino los infinitos esfuerzos interinstitucionales pero también de la sociedad civil que se vienen dando hace muchas décadas en el país para construir paz de distintas formas porque creo que ahí hay unas fuentes de indicadores muy importantes casi siempre vemos la inseguridad como algo que tiene como resultado menos paz por decirlo así pero realmente un poco invertirle a todos estos esfuerzos de paz algunos muy estructurados y pues viene todo el esfuerzo de la implementación del acuerdo de paz con las FARC invertirle a eso también redunda directamente en mayor seguridad y de alguna forma pensar en indicadores que estén relacionados con esa implementación del acuerdo que tanto se están implementando distintos componentes de los PDETs cuántas familias están en el PENIS o en hecho a la medida o como sea que eso se adapte dentro de este gobierno y se repiense la manera pues la lucha contra los cultivos de uso ilícito el desarrollo efectivo de alternativas económicas con sus cadenas completas de mercado la llegada de otras instituciones educación salud vías terciarias la resolución de conflictos a través de mecanismos de diálogo o mayor espacio para las personerías para la defensoría yo creo que esos son mecanismos de prevención pero también son indicadores de seguridad porque le cierran el espacio a los grupos entonces creo que pues hay que pensar todo esto en cómo esos elementos de narrativa que están ahí sobre los cuales hay mucho que debatir puedan estar orientados a generar una narrativa de largo plazo que le permita a la población civil tener mayores expectativas y hacer inversiones a largo plazo en el territorio que en sí mismas redunden en más seguridad gracias muchísimas gracias Marta muchísimas gracias bueno quería abrir la reunión preguntas desde ustedes desde la audiencia no sé si alguien tiene una pregunta si no yo sí tengo varios pero voy a dar el espacio libre a ustedes primero bueno para estimular la conversación voy a hacer una pregunta porque sé que es muy importante al nuevo ministro de defensa el tema de la corrupción dentro de las fuerzas armadas a ver cuál es la importancia en términos de la seguridad a nivel de las comunidades de la percepción de corrupción y cuáles son las nuevas políticas que son importantes introducir en ese sentido y es algo que usted también Marta percibe en su análisis de la paz y la seguridad en relación entre los dos que la corrupción de las fuerzas armadas puede ser puede tener un efecto nocivo sobre la seguridad a nivel local Muchas gracias sí yo creo que eso es una parte muy importante para destacar y otra vez quiero arrancar con una anécdota que yo creo que demuestra mucho la situación bueno yo tenía un contacto que era un oficial de inteligencia en una zona de conflicto por el pacífico y esta persona básicamente averiguó una información sobre su comandante que estaba involucrado en una actividad ilícita pero ¿quién fue su canal de denunciar? su misma comandante entonces a esta persona no le quedaba posible denunciar le tocaba buscar cargo en otra región e irse corriendo de esta zona porque no fue posible denunciar el caso que él tenía claro como oficial que quería guardar digamos la legitimidad y digamos el honor de su propia fuerza que estaba trabajando por lo bueno y conocía esta denuncia pero no tenía como reportarlo bueno yo creo que este tipo de situación no es aislada yo creo que eso pasa muchísimo y una de las cosas que sugerimos que podemos hacer muy fácilmente es abrir más canales independientes para denunciar hay muchas denuncias dentro de la fuerza pública y hay muchísimos y eso no significa necesariamente que hay un nivel de corrupción alta pero significa que hay sí una problemática que tenemos que enfrentar con unos procedimientos y protecciones para las personas que sí tienen cosas para denunciar y que pueden revelar cosas sobre la misma integridad dentro de la fuerza bueno yo creo que eso por un lado hay que mencionar también que hay un reconocimiento por parte de la misma fuerza pública dentro del ejército sobre todo que la corrupción es un riesgo para ellos mismos porque les causan problemas en operaciones si una persona le pasa información a otro grupo si hay un infiltrado dentro de una operación le hace mucho menos eficaz es un problema por su legitimidad es un problema con su relacionamiento con las comunidades entonces hay un compromiso yo creo dentro de la fuerza pública para enfrentar eso pero necesitan más elementos y una organización más clara en términos de denuncias y cómo se trata de estos casos por el lado de las comunidades yo creo que hay dos cosas hay la realidad y la percepción hay la realidad de que sí pasan algunos casos de corrupción inclusive los de alto nivel que surgen de las medias que realmente hacen mucho daño para las comunidades si ellos vean algo que puede ser muy inocente por ejemplo el encargamiento de coca que está pasando por la calle y ellos miran pues mira ves el ejército está ahí al lado y no hace nada puede ser que ellos no están haciendo algo por corrupción puede ser que ellos no sepan que eso es un encargamiento de coca puede ser que tiene otra misión pero la percepción y estos casos que sí han surgido a los medios y que no han no han sido tratados con la transparencia que se requiere para digamos tener la impresión que sí hay una justicia real es muy importante para enfrentar yo creo que el pasado también es un obstáculo importante por parte de las comunidades que sí hay una historia de casos de corrupción y hasta que hay una justicia bueno han habido muchos casos de justicia inclusive en la JEP pero no hay un nivel de transparencia o digamos una respuesta institucional a esta problemática al nivel que les llega a las comunidades y eso no quiere decir que la institución está corrupta porque no la es son personas corruptas pero yo creo que debe haber como primero mejores procedimientos por esos casos segundo mejor contra inteligencia y tercera mejor digamos comunicación sobre qué están haciendo para mejorar esta problemática que reconocen entre ellos mismos Muchas gracias bueno yo agregaría algunos puntos que creo que son claves para abordar esa corrupción efectivamente si llevamos varios años de escándalos demasiado fuertes que además terminan afectando muchísimo la legitimidad en todos los niveles a nivel nacional pero también a unos niveles muy locales y eso termina afectando el relacionamiento fuertemente con la comunidad pues el primero es el de control digamos la fuerza pública y las fuerzas militares tienen dentro de su estructura unos organismos de control pero necesita digamos es algo a lo que constantemente hay que invertirle cuidarse trabajarse y depende de que funcione muy bien que sean percibidos de verdad como organismos de control adentro porque hay un segundo elemento que yo mencionaría que es el de pues incentivos digamos que para caer o no caer en la corrupción también hay incentivos que llaman o que alejan incentivos para denunciar efectivamente o incentivos para no meterse en una u otra cosa hay un tercer elemento que yo mencionaría que es el de transparencia las fuerzas pueden funcionar mucho con una cultura organizacional de transparencia pero tiene que ser una cultura organizacional de lo contrario pues es es muy difícil que se entienda como tal dice adopte creo que el tema de la claridad en el rol y con esto me refiero también un poco a la moral de la fuerza afecta también esos incentivos esa posibilidad de control el interés en la denuncia y demás y eso lo conecto con un quinto punto que diría es el de efectividad creo que también es muy complejo cuando la estrategia de seguridad es muy poco efectiva porque tampoco hay esa inclinación digamos a creer en su rol apostarle a todo a ese esfuerzo y pues eso siempre también puede derivar en otras cosas y finalmente retomo algo que ustedes mencionaron en el informe que tú acabas de decir que es pues esa participación ya como institución en la reconstrucción de lo que pasó durante el conflicto armado su participación en las distintas entidades de justicia transicional en cómo se aborda el conflicto que creo que es algo que fortalece mucho los fortalece como institución creo que acá hay que pensar en el individuo que tiene esas posibilidades de caer en distintos aspectos de corrupción pero también en la institución y en lo que significa fortalecer la institución gracias Marta entonces por ahí gracias tiene hola tengo dos preguntas uno en relación al error que pueden tener las fuerzas entre el proyecto de la sociedad primera por ejemplo en relación a los que se les como la institución de la vida cuando ya veamos el impacto real del proceso en el nombre de los que se dice en la vida dentro de los que se les en la vida de los que se les el impacto y el poder de los multilaterales y lo segundo que otros mecanismos de presión se puede aplicar desde el tiempo en particular en relación a facilitar la importancia de la seguridad de la policía en el caso de los no se van a en el caso de la policía de la policía en el caso de la policía y en ese sentido, el indicador de la producción de áreas sigue empezando en la dirección. La transformación de la estrategia, entonces me parece un poco esquizofrénico, digamos que estamos un poco… a mí me parece muy confuso eso, pero mucho más, me imagino que para la policía el éxito debe ser igualmente confuso el asunto, a men de que todavía a mí me parece que la paz total no tiene concepto todavía claro, digamos hay mensajes contradictorios y en ese sentido pensar en diseñar estrategias sin esas claridades me parece muy difícil, no sé qué piensan ustedes. Bueno, yo creo… voy a arrancar con la pregunta de Ricardo y muchas gracias por eso, porque yo creo que es muy importante. Bueno, el rol de mi país, lamento decir, Estados Unidos ha sido clave en incentivar operaciones contra narcotráficos. Les voy a otra vez contar un ejemplo que es muy llamativo de esta situación. En la zona del Pacífico, donde hay muchos cultivos que se encuentran dentro de resguardos indígenas o zonas protegidas, donde no es posible erradicar. Bueno, las tropas me cuentan que por el hecho de que ellos no tienen hectáreas que son erradicables, que no se pueden erradicar dentro de los resguardos, dentro de las zonas protegidas, ellos han perdido horas de vuelo, abastecimiento, o sea, recursos, fuerza de pie. Es para decir que muchos de los recursos que tiene ahora el ejército, sobre todo en horas de vuelo, que es muy, muy importante en zonas alejadas, o sea, zonas donde acceso es muy difícil, en Estados Unidos paga muchos horas de vuelo para este tipo de brigadas, pero únicamente si están haciendo operaciones contra narcotráficos. Entonces, las incentivas mismas, o sea, que soy comandante de brigada, yo necesito usar mi vuelo, entonces voy a dirigir esta operación en términos de control de narcotráfico para lograr utilizar los órdenes de vuelo que tengo. Eso es lo que está pasando. Yo creo que es clave incidir lo que bien vamos a hacer y estamos haciendo con Estados Unidos para cambiar estos incentivos. Yo creo que en este sentido también hay una apertura, porque la Casa Blanca está dispuesto al menos a abrir la discusión por primera vez de desnarcoticizar su política de seguridad y mirar otros indicadores, otros impactos importantes en cuanto a su apoyo a la fuerza pública, pero eso sí es clave y no es algo que puede cambiar Colombia solo, necesita ese apoyo internacional. Sobre las dos otras preguntas, bueno, el césimo bilateral, ¿qué es la lógica del césimo bilateral? Para mí es lo siguiente, si yo soy un grupo armado y yo me pongo a discutir con el gobierno, qué miedo tengo, o sea, qué estoy pensando por atrás, estoy pensando pues quién va a entrar en mi territorio a sacar mis rentas ilícitas. Yo tengo control de ese área, pero si yo me pongo a la mesa a discutir con el gobierno, va a entrar el clan del Golfo y tomar mi mercado y todo va a quedar fracasado. El mismo que pasó con las FARC, cuando abandonaron el territorio, entraron los dos grupos para cooptar las economías ilícitas. Entonces, yo creo que la lógica del césimo bilateral, bueno, si uno está de acuerdo o no de acuerdo, la lógica es que si no todos entran, nadie puede entrar, porque es como una forma de congelar el conflicto, congelar el control territorial que ahora se encuentra, para que se pueda negociar con todos. Eso yo creo que es la lógica. Bien, en este contexto, como bien hemos mencionado, los grupos armados no están enfrentando un control del ejército. Entonces, hay que aclarar por parte de la política del gobierno en qué significaría ese césimo multilateral por parte de la fuerza pública. Significa que van a dejar de hacer operaciones en contra de cualquier grupo, lo cual me parece muy difícil sostener, porque hay todavía, digamos, riesgos de seguridad, los grupos tienen que tener alguna tipo de presión para llegar a la mesa dispuesta a negociar, hay riesgos puntuales que van a subir. Entonces, yo creo que ese es un punto muy importante para aclarar por parte del gobierno. Y, por último, brevemente mencionar sobre otros mecanismos. Hemos escuchado por parte del ministro un énfasis en inteligencia y contrainteligencia. Y yo creo que eso sí es importante. Es muy importante mejorar estos procedimientos, estas partes de la misión. En muchas zonas, hoy en día, es el cargo del comandante de brigada organizar su inteligencia. Yo conozco muchos que han reorganizado su forma, sus burbujas de inteligencia, porque llegaron a la zona y descubrieron que no había forma para compartir información entre autoridades locales y ellos mismos y otras diferentes presencias de sus tropas debajo de su mando. O sea, yo creo que es una cosa que se puede mejorar mucho. Y en este hay que aclarar algunas de las zonas grises hoy que se encuentran ante el ejército de la policía. Eso no se trata mucho del informe, pero yo creo que es una zona muy importante para diferenciar de qué se trata el trabajo de la policía y de qué se trata el trabajo del ejército, porque muchas veces se confluye, hay una confusión de misión, lo cual puede resultar por un lado en choques entre los dos o por otro lado en omisiones, porque los dos piensan que eso le toca al otro y no a mí mismo. Entonces, aclarar eso sí es clave. Pues no, yo solo quisiera agregar algo sobre esa primera pregunta y sobre la primera parte de la pregunta en donde digamos que se planteaba cuál es el rol de las fuerzas militares en la paz total, que creo que esa es la gran pregunta y me parece que es muy urgente abordarla. De alguna forma, lo que más hemos escuchado son planteamientos fuertes, contundentes, de no tolerancia con la corrupción, con las violaciones de derechos humanos, de un sistema más transparente, que digamos que va a ser un seguimiento muy fuerte y creo que ahí el mensaje ha sido claro, contundente, es un mensaje que hacía falta. Pero hablar a las fuerzas militares también en términos de cuál es entonces su rol en una sombrilla de paz total que tiene tantos componentes, que es tan ambiciosa y que menciona algunos aspectos tan complejos como el cese multilateral es absolutamente urgente y creo que deja algunas incertidumbres que en muy corto plazo son muy preocupantes, como se maneja la presencia de las fuerzas militares en uno u otro territorio, en donde además recogiendo lo del informe creo que sí tiene que ser muy diferenciado por territorio. Pero, ¿qué énfasis va a haber en el tema de presencia integral? Por ejemplo, ¿qué conexión hay con algunos esfuerzos de acción integral o de interinstitucionalidad y distintos roles que entonces empiecen a jugar dentro de la política de este gobierno? Otros ministerios o otras entidades que se van a relacionar con territorios en donde hay muchos conflictos y que son muy vulnerables. ¿Cómo participan? Ustedes lo plantean. En el diálogo, cuando hay todo un discurso sobre el rol que va a tener y que va a jugar el diálogo en este gobierno, pues cuál es el rol de las fuerzas militares ahí es absolutamente clave y pues ya hemos visto distintos espacios de conflictividad donde ha habido espacios de diálogo y las fuerzas no han tenido claro si pueden estar o no, si les corresponde o cómo pueden contribuir a esos espacios y cómo se relacionan con la comunidad cuando estamos viendo que se da una visibilización y un espacio para muchas voces que antes no estaban, pero con las que las fuerzas militares tenían una relación complicada. Algunas, no sé, organizaciones indígenas, organizaciones de la sociedad civil con las que históricamente no tenían necesariamente buena relación, entonces qué rol y cómo abordamos eso hoy. Yo creo que esa es una muy buena pregunta y mientras más empecemos a dar claridades ahí, pues más también se empieza a definir ese rol. Gracias. Sí, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. El estudio de ustedes es atrapados por el conflicto, cómo reformar la estrategia militar para salvar las vidas. Yo creo que lo más importante de cualquier gobierno y de este tiene que ser cómo sacamos a los ciudadanos de la guerra, los que hemos dormido y aquí hay varios que hemos coincidido durmiendo en territorio. La situación es muy diferente de lo que se vive en Bogotá. No por la comodidad o la incomodidad, no por comer o no comer, sino porque la sociedad está en medio de un conflicto que no lo buscó, que no lo quiere. alguna vez en mi comado hace un par de años la ministra del interior de ese entonces le preguntó a una persona ¿y usted conoce a los guerrilleros? y el señor que estaba ahí le dijo claro, es mi hermano, es mi papá, pues mi abuelo. Entonces, primero tenemos que entender qué pasa en las regiones para saber cómo abordamos. Yo creo que la corrupción es un flagelo tan grande como es el hambre en este país. En una reunión de Defendamos la Paz hace un par de meses el excandidato el ingeniero dijo ¿cómo vamos a hacer la paz si la gente tiene hambre? Primero miremos cómo sacamos a la gente. Yo creo en la paz total. No creo que no no creo que no tenga concepto. Tiene concepto pero no podemos cometer el error de no arropar a la sociedad, de no contarle a la sociedad de no involucrar a la sociedad hay que involucrarla más. O no le pongamos adjetivo a la paz. Cuando presentaron el Comisión de la Verdad había un aviso grande atrás que decía paz grande. Lo importante no es el adjetivo a la paz. Colombia se merece la paz y no la guerra. Y en relación con el informe de ustedes yo creo que hay algo que se requiere mucho que es los indicadores pero para todos lados. los indicadores para los que creemos en la paz pero para los actores como el ejército, la armada, la fac, la policía y hacia el interior de ellos ellos también quieren tener los indicadores no quieren que sigan como lo decía Marta que los indicadores que dijo el ministro la semana pasada para referirse a cualquier grupo era las bajas las capturas. Elizabeth dijo un tema que es bien importante las horas de vuelo con las horas de vuelo en este país hacemos la guerra pero también podemos hacer la paz en el eje pacífico que lo conozco mucho si nosotros queremos la paz tenemos que tener no una lancha no dos pirañas todas las que sean necesarias para controlar el narcotráfico el coro como dicen los bilingües de la paz en Colombia es la reinserción que hicimos con un señor que está aquí atrás mío hace muchos años cuando éramos jóvenes o lo que llaman ahora reincorporación coloquen el nombre que quieran la gente no quiere morirse de hambre la gente en Argelia Cauca en el Tarra en Tami no siembra hoja de coca porque quiere sino porque le toca y alguien lo decía ahora cuántas hectáreas va a cultivar dos hectáreas no puede cultivar más pero si usted no cultiva lo matan lo asesinan y el problema no es el narcotráfico el problema es el hambre y todos tenemos que trabajar para lograr que eso no ocurra y yo estoy de acuerdo con que a los grupos no les interesa venirse a tomar tomarse a Bogotá uno no no va a ver nunca eso que vimos en Nicaragua entrando a la capital pero el sin sabor que genera la falta de seguridad en las regiones que ahora digamos lo ven un poquito en las ciudades capitales y lo ven y se angustian o nos angustiamos los de Bogotá es cuando colocan una bomba en la escuela en la escuela general Santander ¿qué pasó? primero creo que hay que involucrar a la sociedad involucrar a las ciudades con las regiones si nosotros no involucramos si no le generamos un amor una sensibilidad a la gente de la calle pavimentada como digo yo de lo que ocurre en las regiones no va a haber paz porque no nos interesa a los colombianos no nos duele la muerte de los otros no van a parar las masacres no van a parar los asesinatos y a uno no le duelen porque no es el de uno le dolerá cuando sea uno creo que hay que rodear al gobierno creo que no tenemos ninguna otra opción sino trabajar por la paz total grande como quiera hay que trabajar y hay que buscar que bueno que has hablado Elizabeth tanto con la fuerza pública porque al único que no le interesa la guerra es al militar en algunos sectores les interesará por los negocios que harán que no debe ser mucha gente porque este país el 99% o 100% el 99 punto somos gente seria que no vamos a la corrupción pero gracias a Crisis Group por haber hecho este informe y yo resalto en que es importantísimo los indicadores para las fuerzas militares y la policía nacional pero no de cuántos matamos cuántos capturamos cuántas intersecciones sino cómo logramos llegarle a la gente en la comunidad muchas gracias muchas gracias tengo otro periodo gracias en primer lugar un agradecimiento por la invitación y por el informe tan interesante que seguro al leerlo pues encontraremos muchas cosas adicionales que nos permitirán reflexionar dos preguntas muy puntuales que me interesan para poderle dar respuesta a ese cómo reformar la estrategia militar la primera y que creo que este país ha intentado cuidarlo mucho pero creo que lo que vemos ahora es completamente contrario y es qué tan politizadas están hoy en día las fuerzas militares precisamente para uno pensar en que exista una posibilidad de reformar la estrategia militar y la segunda y muy relacionada este nuevo gobierno pues para poder entrar a actuar pues tuvo que quitar a muchos de los generales que estaban en la parte de arriba entonces qué tanto mando existe hoy en día dentro de las fuerzas militares para uno pensar precisamente en esas reformas en las que deberíamos estar pensando Muy bien ¿otra pregunta? o bueno paso la palabra a ver Bueno primero quiero agradecer las palabras de Carlos muchísimas gracias y muy amable y también totalmente de acuerdo solo para mencionar dos cosas que tal vez es importante destacar y profundizar de lo que mencionaste pues para nosotros una cosa muy importante que hace parte de esto no está dentro de este informe pero hace parte de nuestro trabajo como crisis grupo es buscar una solución concertada de la situación de cultivos ilícitos digamos sea un programa de sustitución de erradicación voluntaria yo creo que hay muchas propuestas sobre la mesa sabemos todos muy bien que PINIS tenía muchas fallas estructurales en financiamiento pero yo creo que hay una apertura y hay una posibilidad y siempre si uno ve al campo a una zona cocalera y pregunta a los campesinos francamente ¿quién quiere dejar esta vida atrás y cultivar otra cosa? y todos van a estar por fila en cualquier programa o sea hay toda la valentud entonces es únicamente buscar las oportunidades y alinear la fuerza pública con ello yo creo que una de las cosas que no funcionó en PINIS fue la falta de seguridad que tenían los campesinos que erradicaban sus cultivos entonces podemos pensar y por ejemplo si dejamos de erradicar al nivel que estamos haciendo en este momento vamos a tener un pie de fuerza como unas tropas digamos que podemos mandar a hacer otra cosa y una de las cosas que pueden hacer es controlar y hacer protección para los campesinos que están erradicando que están dispuestos a dejar atrás la vida de estar cultivando y viviendo alrededor de los grupos sobre las dos preguntas sí yo creo que la politización es un asunto muy importante para tratar y yo creo que es muy desafortunado porque una cosa que o sea personalmente yo encontré en las conversaciones con fuerza pública es que es muy difícil hablar en grupo porque hay un no es un miedo sino como una presión social para decir ciertas cosas pero si uno mira hablar a nivel personal uno o dos personas hay muchas posibilidades y mucha diversidad dentro de la fuerza pública entonces yo creo que la politización es importante al nivel digamos alto o sea al alto nivel y tenemos que cambiar esta retórica que les hace miedo a los soldados a los oficiales hablar francamente sobre la situación pero yo sí creo que hay la diversidad de pensamiento dentro de la misma fuerza pública y hay este franqués de poder diagnosticarse que ese se puede resolver entonces me preocupo pero yo creo que es algo que con mucho cuidado se puede mejorar sobre digamos la capacidad para reforma yo creo que dentro del ejército está bien todavía hay todas las capacidades y los generales que subieran son muy respetados dentro de la policía si perdieron muchos oficiales y allá va a ser un trabajo para construir y elevar los nuevos generales para mandar sobre todo las partes de la institución que están especializadas estamos hablando de operaciones inteligencia las partes como más estratégicas dentro de la institución si hay una falta y una esquesis de conocimiento de estas partes dentro de la policía sobre todo pero todo se puede construir y hay digamos todos los mecanismos dentro de la misma institución para llenar estos huecos no pues yo frente a la pregunta de Mario solo agregaría que no sé si la palabra sean politizadas pero sí creo que pues y no solo digamos por esta última etapa electoral sino por todos los años de conflicto pues hay un tema de doctrina de dogma de rol dentro del conflicto de prevenciones mutuas de todos los sectores y de heridas también yo creo también incluso la vimos muy muy presente en la negociación con las FARC en donde por primera vez participaron pues activamente militares activos pero no creo que sea algo imposible de vencer sobre todo porque en el 2016 pues al final de ese proceso y a principios de la implementación alcanzamos a ver que se contempló dentro de las fuerzas militares un rol distinto pues alcanzó a ver digamos una narrativa que pues estuvo ahí presente en algunos sectores hoy digamos no está y gradualmente se fue perdiendo pero lo alcanzaron a contemplar existe la posibilidad de repensarse ese rol yo lo que pasa es que creo que es desde adentro no puede ser una imposición exclusiva desde afuera y pues hay que tener en cuenta esas prevenciones de lado y lado que existen y sí creo que pues la purga o la salida de los 70 generales y coroneles pues es un golpe muy duro para una institución y eso hay que tenerlo en cuenta en el momento en el que uno piensa cómo entonces va a tratar o cómo va a proponer o cómo va a trabajar desde adentro esas transformaciones y sobre todo pues cómo va a abordar la narrativa la lucha contra la corrupción son como muchos golpes simultáneos que si lo que se espera es que tengan efectivamente un rol protagónico en la paz total y tengan un rol también muy claro en la protección inmediata de los civiles pues hay que tener en cuenta en qué estado están las fuerzas en este momento bueno creo que tenemos tiempo para una última pregunta si hay sí gracias buenos días a todos esta pregunta está dirigida específicamente a Marta porque en crisis la hemos discutido con anterioridad y es un poco de la ambivalencia que ha manifestado el actual gobierno con respecto a ese rol que se viene hablando de las fuerzas militares se ha hablado de su compromiso con la paz total dedicarlos al desarrollo de las comunidades construcción de carreteras mejora de acueductos etcétera pero también se ha hablado de dedicarlo específicamente a las fuerzas militares dedicarlas a su rol o a su misión constitucional es decir la defensa de la soberanía la independencia y la protección del territorio una cosa podría ser muy diferente a la otra las capacidades que se necesitan desarrollar para las fuerzas militares en protección de la población y demás muy seguramente son distintas de unas fuerzas militares enfocadas en la protección de la soberanía y la independencia como la constitución lo dice ¿cómo ve es Marta esa proyección para el uso adecuado de las fuerzas militares conforme a las expectativas del gobierno a las expectativas de la población pero también a lo que manda la constitución? Pues es una muy buena pregunta creo que también sería bueno que nos cuenten que han hablado dentro de Crisis Group al respecto pues yo creo que esa es una proyección o una visión digamos de largo plazo en términos de qué seguridad es la que están o a la que están tratando de hacer frente nuestras fuerzas militares si seguridad exterior seguridad pública en todos esos conceptos de cómo se abordan esos temas de seguridad interior pues que cada uno tiene digamos como un contenido conceptual ahí creo que Colombia es pues bastante sui generis porque pues viene de o tiene vigente un conflicto armado cinco conflictos distintos o digamos que medirla dentro de esos cajones estrictos de seguridad exterior por ejemplo el tema de soberanía tal vez es algo que hoy sin duda no le aplica a Colombia entonces puede haber una proyección puede haber una visión y ahí pues está por ejemplo lo que se plantea desmiliteres que yo no lo puedo pronunciar pero ya saben y creo que mis compañeros menos así que nada que hacer entonces pero bueno ese ese concepto no no es muy claro realmente eso como como se vería en un escenario como el actual con un conflicto tan disperso en donde en todo caso todavía hay guerrillas es realmente muy complejo pensar en eso y yo creo que vale la pena pensar si ese es el reto absolutamente inmediato o si es un tema de visión y proyección si es un tema gradual si es una transformación que va hacia allá pero que va acompañada además de digamos hechos que no necesariamente todos son atribuibles a la fuerza pública hechos de desarrollo de presencia del Estado de solución de conflictos de pues de que se ha hecho con las economías ilegales o sea hay una cantidad de cosas que seguramente tienen que funcionar de manera simultánea el debate me parece válido me parece que hay que tratarlo dentro de las diferencias del contexto colombiano por ejemplo si uno lo piensa dentro de la discusión que están dando de ese mismo concepto complicado en México en este momento es otra cosa completamente distinta pero en este caso creo que es una cosa de proyección y de visión que en el día a día sí tiene unas particularidades muy importantes para las comunidades rurales y uno lo puede adaptar al día a día pero como rol de la fuerza como misión constitucional sí probablemente es algo de un poco más mediano o largo plazo es así lo veo yo voy a escapar la pregunta por destacar el trabajo de Jorge Jorge Galindo es un coronel reiterado que ha sido clave por este proyecto y realmente o sea muchos agradecimientos por su trabajo por eso no te voy a contestar la pregunta porque yo creo que es más importante agradecerte por todo todo que has hecho por este proyecto para que sale adelante gracias muchas gracias bueno creo que es el momento de cerrar este evento solamente quería agradecerles de nuevo su asistencia y también obviamente sus preguntas porque es importante destacar en el proceso de elaboración de este informe y ahora presentación de este informe en Colombia y en Estados Unidos obviamente y en Europa que las recomendaciones que planteamos aquí no son inventados por nosotros estas son sugerencias en entrevistas que hemos tenido a lo largo y Beth ha tenido sobre todo al último año en reuniones de alto nivel en reuniones patrocinadas por nuestros bueno nuestras fuentes de apoyo en la comunidad internacional sobre todo y esto es lo que plasmamos en el informe y entonces también sus preguntas hoy nos ayudan muchísimo y entender mejor las dificultades que hoy se enfrenta el gobierno en exactamente este tema así que muchísimas gracias y buenos días a todos gracias